Eh, quizás no le van bien los negocios y no consigue su meta ni su propósito, pero quiero decirle que las cosas espirituales son distinto, aleluya, que la cosa de Dios, aquel hombre y mujer que se proponga buscar a Dios, aleluya, Dios responde, porque sabe lo que dice la palabra del Señor, el que pide de ti, el que busca a ella y el que llama se le hable, que esta tarde quiero decirte que quizás en los proyectos y los propósitos humanos quizás no lo logres o quizás sí, pero quiero decirte que lo espiritual es distinto, en los espirituales sí o sí, en los espirituales si te acercas a Dios, Dios te abre con los brazos abiertos y te recibe, aleluya, por eso en esta tarde quiero decirte que no descienda, que no descienda la ilusión, me hiciera una alabanza, aleluya, que no sé quién la cantaba, que no descienda, aleluya, la ilusión de predicar, que no descienda la ilusión de orar, aleluya, yo digo que no descienda, sino que cada vez vaya más el aumento y que el Señor nos ponga un celo por su presencia, que el Señor nos ponga un celo por las cosas santas de Dios, que el Señor nos ponga un celo por vivir en santidad y que hace lo que pase, caiga quien caiga, pero nosotros, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, que bendito sea el Señor, aleluya, no debemos de descender, sino al revés, mirar al autor y consumador de la fe y seguir hacia adelante, en el nombre del Señor, aleluya, y adoro a mi alma, que adoro a mi alma, quizás te robe la presencia si uno desciende estrictamente, quizás te robe la presencia, te roge, aleluya, la relación con Dios, Cuando uno no está en el propósito de Dios Cuando uno no está en el lugar Que debería estar en el Señor Cuando uno no está Dentro de la voluntad de Dios Dice la palabra del Señor Que el Rey David Cuando era el tiempo que los reyes Fueran a la guerra Dice que el Rey David Se quedó en un palacio Y dice Un día paseando por su terraza Todos ustedes conocen la historia Dicen que vio a Bechabé A Bechabé Y pecó, queridos hermanos No quiero entrar en detalles Todos ustedes conocen la historia Cuando yo pecado El Rey David Pero todo eso fue Porque no estaba en el lugar Que debería estar Aleluya Uno tiene que estar en el lugar Que Dios existe En el momento Que Dios existe Claro Eso solamente se consigue Cuando uno tiene una conexión Con el Espíritu Santo Cuando uno vive Una vida tan cercana Con el Espíritu Santo Que sabe huir su voz Está tan cerca de él Que huir su voz Cuando uno vive Una vida cercana Al Espíritu Santo Sabe escuchar Donde quiere que esté En el momento Que esté Y en la voluntad De Dios Por eso Estás cerca De Dios